Pero en esta etapa estamos, digamos, conversando respecto a cómo culminar el proceso. Lo más probable es que sea con un no juicio, no se va a hacer un juicio. ¿Qué significa esto en términos prácticos? ¿No se va a juicio pero se reconoce la culpabilidad? ¿Cómo es? Bueno, este procedimiento tiene muchas, como digo yo, para ser, digamos, didáctico, salidas procesales o puertas procesales. Para salir, digamos, de la causa. Una de ellas se llama suspensión del proceso a prueba. Otra posibilidad es un acuerdo. Y otra posibilidad que hace este código procedimiento que se llama criterio de oportunidad. Es el criterio de oportunidad que el fiscal no lo aplicó. Es privativo del fiscal. Un acuerdo significa un reconocimiento del hecho. Nosotros no vamos a hacer un acuerdo. Lo que se está conversando es de salir del proceso mediante un instituto, como te decía recién, que se llama suspensión del proceso a prueba o probation, que en inglés, que en realidad es anglosajón el sistema. Que es una solución, digamos, excepcional que se da por única vez, o cada 8 años. Y en casos de esta naturaleza, digamos, donde no se amerita, digamos, llegar a debatir, digamos, un juicio. Y significa, y aclaro, que no es aceptar responsabilidad penal. ¿Por qué no cree que se aplicó la pena natural en este caso? Bueno, el fiscal consideró en su formulación de cargo que no era posible porque entendió él con los elementos de juicio, los elementos, las pruebas, digamos, los indicios que tenía que formularle el cargo. Nosotros nos opusimos a esa posición del Ministerio Fiscal. El fiscal acusó por un homicidio atenuado, que es una figura del artículo 84 del Código Penal. Nosotros nos opusimos, consideramos que correspondía a sobreseguimiento, consideramos que no había vida, y a no haber vida no puede haber homicidio. Y en ese sentido fuimos claros y concisos con la aplicación del Código Civil Nuevo, que también es el Código de Vélez, que dice en forma textual, el artículo 21 nuevo, dice, si no nace con vida, no se considera que la persona nunca existió. Porque para que haya, digamos, un homicidio, tanto en sus formas agravadas como en sus formas atenuadas, como la que pretende el fiscal, tiene que haber vida. La defensa consideró que no hay criterio de oportunidad, no hay posibilidad de juicio, sino que directamente no había delito. O sea, faltaba un elemento objetivo del tipo penal, que es la existencia de la persona. Entonces consideramos que a no haber vida, no hay homicidio y correspondía a sobreseguimiento. La jueza no lo entendió así, entendió que el criterio que ya, digamos, se enrola en el criterio que sostuvo el fiscal, que es un homicidio calificado, porque dijo que concretamente que había un derecho del niño, digamos, y fundamentó en los derechos del niño, que no tuvo posibilidad de elegir. Llevar una causa a juicio por esto implica no solamente un desgaste jurisdiccional, obviamente, sino también una cuestión que a veces nosotros tenemos que respetar con respecto a nuestros propios asistidos.